Hola, soy Brittany y volví con un video nuevo. Bueno, hace mucho no nos vemos, pero por fin acomodé mi vida. Y por fin tuve tiempo de hacer un video. Y justamente hacer un video de los Oscars y de Will Smith y el incidente del cachetazo. Y les pido mil disculpas, pero me enfermé justamente el día que tenía que firmar esto. Así que bueno, si sueno horrible, disculpen. Bueno, esto creo que ya no es noticia nueva ni nada. Ya todos, muchas personas han hablado de esto. El meme está por todos lados. Aunque no sepas, no hayas visto el Oscar, está por todos lados. Pero básicamente vamos a hablar del incidente en el que Will Smith golpeó a Chris Rock. O lo cacheteó, o lo sopapió a Chris Rock. Por el chiste que Chris Rock hizo sobre Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith. Y vamos a hablar del tema. Básicamente esto sucedió porque Chris Rock fue uno de los presentadores en el Oscar. Y él es un comediante, así que obviamente está haciendo chistes. Y la comedia que él estaba utilizando es la de reírse de la gente famosa que está en los Oscars. Ahora, a mí nunca me gustó esto. No es por lo de Will Smith en especial, sino que siempre me pareció de mal gusto. Que vos vas a un evento súper elegante. Esto, como un actor, un cantante o lo que sea, actriz, bla, bla, bla. Y vas a que una persona te haga chistes y se burle de vos. O sea, nunca me pareció buena idea. Porque además, si veías los Oscars, los famosos se les notaba la incomodidad en sus caras cuando se hacía chistes sobre ellos. Se notaba que sus risas eran falsas, que no les gustaba la situación. Había algunos que ni siquiera se reían, que demostraban que no les gustaba nada. Así que, por a mí, es como... Toda esta situación no me parece perfecta, pero me parece que fue crucial para que se deje de hacer esto en los premios. Oscar, Grammy, lo que sea. Que dejen de hacer estos chistes pedorros hacia personas reconocidas. Hay un montón de tipos de humor. Así que empiecen a cambiar de comediantes o a cambiar un poco el humor. No tiene que ser siempre hacia el actor, a la actriz, hacia las personas que están ahí presentes. Pero bueno, en este caso sí fue así. Chris Rock estaba haciendo chistes en base a los famosos que estaban ahí. Ya los chistes anteriores al de Will Smith ya no me gustaban. Pero bueno, cuando llegó la hora de hacer chistes con respecto a la pareja de los Smith. Chris Rock, que conoce a la actriz, conoce a Jada, porque ya antes, encima, estuvieron trabajando en un documental o en un reality hablando sobre el pelo. Él hizo un chiste en referencia a la alopecia o a la peladez de Jada. Y esto, creo que aunque sepas o no la enfermedad de Jada, todos a todos dicen, ay, pero Chris no sabía. Sí sabía y aunque no supiera es como que para mí o yo no me burlaría de la cabellera de nadie por lo que voy a hablar más adelante. Pero justamente Jada, ya con el documental que hicieron juntos, ella y Chris Rock, y ya de por sí, ella siempre habló de que ella sufre en este momento de alopecia, que es una enfermedad autoinmune o autodegenerativa, en el que uno de los aspectos es la pérdida de cabellera. Y ella antes, bueno, creo que todas las mujeres, y en especial las mujeres afroamericanas, tienen todos un proceso de amar su pelo, de enorgullecerse. O sea, el pelo para la mujer muchas veces es como una corona, es como un signo de tu feminidad, porque por siglos es una de las representaciones de que si sos mujer. O sea, creo que en especial en países que no son del occidente, el pelo largo de la mujer es una muestra de su feminidad, es como el busto, por eso es que, por ejemplo, cuando la mujer sufre cáncer de mama, es como muy, que quebranta mucho a la persona, porque el busto y el pelo es una de las cosas que más nos representa como mujeres a la hora de ir a salir al mundo, y cuando ya no las tenés, ya no tenés bustos, ya no tenés pelo, que lo que te hace mujer se siente quebrantado. Lo digo con experiencia porque yo nunca estuve pelada, pero cuando se te quire pelo porque te hiciste un tinte horrible, o un alisado, o lo que sea, o porque te cortaron mal, o cosas así, es todo un evento para la mujer porque por años el pelo ha sido importantísimo en ser mujer, en ser femenina, en ser deseable para el otro sexo. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente, ay, pero si no sabía que tenía alopecia. Con alopecia o sin alopecia, yo no tocaría el pelo de una mujer, porque, o sea, ya sabiendo todo eso, o sea, y no me parece que tenés que ser un científico o un historiador para saber esto, no me metería en chistes de pelo de mujer, o en, o, así como es obvio que tampoco te meterías a hacer chistes del busto de una mujer. Es como, son cosas que no se tocan, porque se sabe que son sensibles, aunque la mujer sufra o no de alguna cosa. Pero bueno, hicieron el chiste, parecía todo muy bien porque veían a que Will se rió, pero no, Will se paró, lo cacheteó al otro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el cachetazo, o sea, en parte sí y en parte no, o sea, si fuera tipo algo que sucedió en la calle o en un bar, sí, tipo, porque para mí, como muchas personas decían, para mí está perfecto que defiendas a tu pareja, y para mí fue una ofensa lo que Chris le dijo, pero yo, o sea, si yo fuera Jada en esta situación, yo hubiera intentado calmar a Will, porque no estamos en un bar, no estamos en un tipo, en un lugar hiper tranquilo, sin nada, o sea, no, estás en un lugar con cámaras, con un montón de gente famosa, con la que vos podrías llegar a trabajar o trabajaste, y el mundo te está viendo. Así que en ese contexto haría lo posible porque Will se calme y no haga eso, porque la realidad es que el cachetazo ahora les afecta a los dos, negativamente a los dos, y ya no hay vuelta atrás. Pero... Así que en ese aspecto me parece que está mal, además, tipo, tampoco me parece bien que andes a la violencia con... O sea, que esa es la respuesta para todos, pero sí, me parece perfecto que si le faltaron al respeto a tu mujer, que lo detengas, porque sí, o sea, de ambas partes, defender a tu pareja es como obvio para mí, no hay nada que cuestionarse, y... me parece más o menos bien el momento, o sea, no lo hubiera cacheteado, pero tal vez sí... No sé cómo, yo la verdad es que no sé qué hubiera hecho, porque encima, antes de que sucediera el cachetazo, el Chris Rock dio por entender que iba a seguir haciendo más chistes de los Smith, porque justamente es que ellos se conocen hace años, pero no porque te conozcan hace años, significa que está bien que vos hagas chistes sobre ellos de forma pública, más siendo que ellos tienen una vida bastante privada, hasta hace estos últimos años en los que han tenido que hablar de algunas cosas, como lo del engaño, que no era un engaño, o si era un engaño, de Jada con el cantante August Alsina, pero básicamente por la mayoría del tiempo en el que han sido pareja, sus vidas han sido bastante secretas, así que, ¿qué estás haciendo? No, no llores, bájate. Así que es como que más aún, siendo que vos los conoces y sabés cómo viven su vida, muy privada, y que han tenido muchas controversias hace poco en la vía pública, por qué hacer un chiste sobre ellos, y más si vos sabías que ella sufre de alopecia, y no era un chiste, y que ella no se lo toma muy en serio. Otra cosa a mencionar, mucha gente dice, ay, pero el chiste, era, como, o sea, era un chiste para bien, la comparan con G.I. Jane, está re bueno el chiste, mira, el chiste no está bueno, y el chiste es, no, 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 yo les quiero explicar algo. El chiste está comparando a Jada con el personaje de G.I. Jane de la película. La vida de Jada y la vida de G.I. Jane son dos completamente distintas. Nada tiene que ver la vida de ella con la del personaje. Nada tiene que ver. La razón por la que son peladas tampoco es parecida. Así que la única razón por la que Chris Rock está comparando a ese personaje con Jada es porque las dos son calvas. Es la única. Porque no hay nada en la película que tenga similitud con la vida de Jada. Ese es el chiste. Te estás riendo de que la otra es calva y te recuerda a un personaje calvo. Ya está. No defienden el chiste. El chiste no es defendible. Ahora, con respecto a, ¿está bien este humor o no? ¿Debería prohibirse? ¿Debería no sé qué? Para mí no tiene por qué prohibirse nada. Para mí no es un tipo de humor el de Chris Rock que debería seguir promoviéndose porque me parece un tipo de humor viejo. O sea, se escucha viejo. O sea, se escucha como regurgitado de 20 años atrás. y siento que cuando vos... una cosa es yo como persona independiente voy y elijo ir a una sala de comedia y escuchar ese humor en el que se van a burlar de mí. y otra cosa es ir a un lugar en el que me van a dar un premio. Así que es como que tengo que ir y que se me obligue a escuchar ese humor. Para mí ese humor no tiene por qué prohibirse, no tiene que dejar de existir. Pero uno debe, uno tiene que elegir ese humor. Ir a ir y estar sentado en ese show de comedia y que se burlen de mí y aceptarlo porque yo fui y bueno, esas son las consecuencias de haber ido a un show de comedia en el que se burlan de mi aspecto físico. Pero esto no es así. Esto es un premio Oscar en el que Will estaba nominado y ganó. Así que... Y además va a representar a... No sé qué fue ganar. O sea, una película o lo que sea. Va a representar a un crew, a un staff, a un casting. Así que estás obligado a ir a representar tu marca y que se te burlen. Porque ahí es como que es como que fuiste obligado a tener que aceptar esto. Y Will Smith no lo aceptó y ya está. Lo que sí espero es que con estas cosas no haya mucha repercusión para ninguno de los dos porque bueno, es algo que se viene haciendo en los Oscars. En todos los premios se viene usando este humor horrible y alguien por fin iba a tener que quebrar. Fue tristemente Will Smith en este caso. Pero iba a pasar eventualmente. Y esperemos que ya no exista este humor en los premios para que la gente ya no se vea incomodísima cuando los ves reírse. Y que se empiece a no usar comedia, a hacerlo tal vez un poquito más corto y a ser un poco más entretenido para la gente. Pero igual, o sea, la realidad es que yo no sabía ni que estaban los Oscars si no fuera por Will tal vez nadie iba a saber tampoco. Así que en algo les convenio. Pero bueno, nada chicos, espero que me digan ustedes que piensan sobre esto. Para mí el chiste fue de mal gusto. Si hubiera sido mi esposo hubiera estado tipo uy no, cómo va a terminar tu carrera después de esto. pero orgullosa de él tipo, sí, dale esa cachetada porque me faltó respeto. O sea, a mí me encantó lo de Will porque o sea, más siendo o sea, yo si llego a quedar pelada por la alopecia siento que es la verdad es que siento que es todo un desafío ¿cómo te sentís? ¿cómo te sentirías? ¿tu identidad? Para mí es como un re desafío así que el que él se haya parado a defender a su mujer con un tema que ella obviamente que es hipersensible con el tema porque ya ha dicho que es hipersensible con el tema me parece perfecto. Lo aplaudo a Will si él fuera mi marido estaría orgullosa pero también esa ira también la iría o sea, por favor anda al psicólogo te amo pero anda al psicólogo porque esa ira vos tenés que poder resolverla sin tener que golpear a alguien pero o sea gracias por defenderme obviamente pero bueno nada chicos espero que os haya gustado el video y esperemos que haya más videos a partir de ahora que ya estoy más organizada no organizada en donde lo voy a filmar pero nos vamos a organizar así que nada chicos chau